Pica de ese moña y enrola Aquel que no fuma se mete su rola Subiendo a 20 mil por hora A nombre de tu el que habla mierda Buscando payola Me caigo mil veces, mi luna me paro Este sonido es caro Esto me ronca manín Eso es un descaro No cuento con nadie Yo mismo me amparo Fijito en la cuenta de banco, sumamos Ando con chas en la vuelta y ya la coronamos Cachijara, todos me llaman, ya no soy el que los llamo Mis dólares son gringos, no hablan castellano Tengo un celular pa' la puta y otro pa' el negocio Aprendí a ser juicioso Si no hay dinero en la mesa con nadie más socio El jefe de tu jefe es mi socio Negociamos si tienes dinero en mano Negociamos si tienes dinero en mano Estamos y la amo Negociamos si tienes dinero en mano Nosotros nos pillamos Yo tengo mujeres que solo tú ves en sueño Tengo el flow picante como un jalapeño Pa'lo solo el dueño de la calle el dueño Estamos más prendidos que el sol caribeño Si le frenamos la movita y la apagamos Con un father nos matamos, con insectos nos bregamos Nos protege pa' después nos mete el mano La persiguen mujeres y aparece un cirujano Estamos bendecidos sin bajar pa'l Vaticano Por la noche andamos mucho, por el día bueno y sano Moro 24k, duro como un kilogramo Póngase que ustedes no estén pendientes a lo que me gano Pica de ese moña y enrola Aquí el que no fuma se mete su rola Subiendo a 20 mil por hora A nombre de tú el que habla mierda buscando payola Me caigo mil veces, mi luna me paro Este sonido es caro Tú me roncas, manín Eso es un descaro No cuento con nadie, yo mismo me amparo Negociamos si tienes dinero en mano Negociamos si tienes dinero en mano Estamos muy vilamos Negociamos si tienes dinero en mano Nosotros nos pillamos Negociamos si tienes dinero en mano Nosotros nos pillamos y la amo Habla inglés, maniga Pero fuck you, oíste, cabrón Andamos con Chael Vanga de Oro Vanga de Oro Leon Boss Alex Miller Mantengan de lejos y no forcen Con toda otra liga ahí